Cambiando de tema, en septiembre próximo se graduará la primera promoción de oficiales terceros de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, pese a poseer dos licenciaturas, no existe un incentivo salarial superior al del resto de agentes. El 90% de agentes de la Policía Nacional Civil posee nivel académico medio. La promoción al graduarse en septiembre próximo está conformada por 80 oficiales que recibirán el título de licenciados en ciencias policiales. Aunque ascenderán de puesto, el salario a percibir es similar al del resto de agentes. Un agente que venía y ganaba un aproximado de 4 mil quetzales, antes de este proceso iba a venir ganando 6 mil, 6 mil 500 quetzales a la hora que se gradua. La comisionada presidencial para la reforma policial asegura que la nueva ley incluirá ese incentivo salarial. Se está proyectando para el próximo año, por la creación de las nuevas escuelas, pues tiene que haber un incremento. Esa es la planificación que actualmente está en CEPEDY y se está haciendo cargo de planificar todo eso porque el presupuesto al año entrante ya se está elaborando. Para el jefe de enseñanza, dignificar al cuerpo policial va más allá de mejorar su salario. El tema salarial no es el único elemento que debe contemplar la dignificación del policía. Hay muchas otras cuestiones educativas de bienestar policial, de jubilación, de asistencia personal que debemos de tener nosotros. Esto es una cuestión integral. Durante 2013, 743 agentes se capacitaron en el extranjero y 1240 poseen un título universitario.